Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Estados Unidos enviará otros 450 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluyendo algunos sistemas de proyectiles de medio alcance adicionales. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los mandatarios de los países de la Unión Europea debaten este jueves en Bruselas si conceden el estatuto de candidato para ingresar al bloque a Ucrania, un país parcialmente ocupado por tropas rusas que tratan de terminar la conquista de la región oriental del Donbass. Ese escenario inimaginable hasta hace poco se impuso al bloque comunitario con el conflicto iniciado por Rusia hace casi cuatro meses, aunque los países de los Balcanes occidentales que llevan años en la antesala de la Unión Europea, en tanto que candidatos no ocultaron su amargura. En el frente bélico, Rusia mantiene su ofensiva en la cuenca minera del Donbass y especialmente en las ciudades gemelas de Severodonetsk, en la región de Lungask. Ucrania recibe ayuda militar occidental y ahora incorporó a su arsenal sistemas de lanzamiento de proyectiles Himers. Procedentes de Estados Unidos, anunció el ministro de Defensa ucraniano, sin precisar cuántos lanzaproyectiles llegaron. Rusia pagó en rublos intereses de deuda contraída en dólares debido a las sanciones impuestas al país por su intervención militar en Ucrania, anunció el jueves el Ministerio de Finanzas ruso. Negando que Rusia esté en riesgo de impago, el ministro de Finanzas acusó a los contrapartes extranjeros de rechazar efectuar pagos en divisas extranjeras, lo que para nosotros es una situación de fuerza mayor, creando así las condiciones de un impago artificial. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Noticias ruso. Hola, buenas noches. Pues Donbass, la zona oriental de Ucrania, no ha registrado este miércoles importantes avances del ejército ruso después de que haya tomado el control de cuatro localidades en esa zona en los últimos días. En esos momentos hay una ofensiva clara y rotunda de Rusia, que se aprovecha básicamente, y esto lo ha admitido el propio presidente de Ucrania, por el ministro Zelensky, de una ventaja, que es una mayor potencia de fuego de artillería que estamos viendo día tras día. Por eso, Ucrania ha enviado refuerzos para defender la ciudad de Sedonesk, la ciudad situada en Donbass, en la provincia, en la región de Lugansk, una ciudad bajo asedio ruso últimas semanas y que hoy también ha sido de nuevo objeto de ataques rusos. Según el alcalde de esa ciudad, Stryuk, entre 7.000 y 8.000 civiles siguen ahí, escondidos, y ya que no pueden salir debido a los bombardeos. También hay que destacar que las autoridades prorrusas de Lugansk afirman que las tropas rusas tienen cercadas a unas 1.300 fuerzas, 1.300 efectivos ucranianos en la ciudad, cerca de la ciudad de Lishichan, que es una ciudad también importante, vecina de la ciudad de Sedonesk. Y lo que tú decías al principio sobre la lista de serpientes, hay que destacar que Rusia acusa a Ucrania, y textualmente cito sus palabras, de intento loco el haber intentado atacar o atacar esta zona tan importante y que según Rusia ha podido repeler todos los ataques ucranianos en esta isla. Don Pablo. Todo parece indicar, Sal, que Ucrania se podrá sumar a la Unión Europea. El proceso no será exprés, como quería Zelensky. ¿Cómo vienen estas negociaciones y si hay algún plazo que aparezca en el horizonte? Bueno, en primer lugar hay que recordar, a partir de este jueves, de jueves a viernes, los jefes de Estado y Gobierno de 27 países que forman este club, el Club de la Europea, se reúnen en una cumbre y el primer punto de la agenda es ratificar, como parece, el estatus, la concesión y el estatus de candidato, país candidato a la Unión Europea de Ucrania y también de Moldavia. Hay que destacar que es una decisión que, si me ha sorprendido, va a ser tomada por todos los países, porque es un mensaje de apoyo a Ucrania, pero también un mensaje claro contra Rusia. De hecho, hace unos instantes el ministro de Exteriores de Ucrania, Kulev, afirmaba que Ucrania es Europa y no es una parte, dicho textualmente, del mundo de Rusia. A tu pregunta exacta de cuándo es evidente que es un proceso que va a tardar, es decir, que no hablamos de meses, hablamos de años, y si no que se la pregunten los países bálticos y países como Albania o Macedonia, que aún siguen esperando y, de hecho, están con molestia, porque consideran que hay un doble de acero al considerar que están haciendo desde Bruselas un proceso, diríamos, una luz verde mucho más rápida hacia Ucrania. Es evidente que ahora mismo todo dependerá del calendario de aplicación de las normas y requisitos que exige la Unión Europea a Ucrania para poder empezar a considerarla ya un miembro de la Unión Europea. Como decíamos, es un proceso largo, no va a ser breve, pero sí que va a enviar un mensaje claro de que Ucrania formará parte en la Unión Europea y, sobre todo, un mensaje sobre la ciudad misma de Ucrania ante lo que consideran, digamos, esta invasión de Rusia. Lo recordando también es importante que los días han escuchado a Putin decir, al presidente ruso decir que ellos no se oponen al ingreso de Ucrania a la Unión Europea, a diferencia que pase con la OTAN, y, por tanto, no esperamos una reacción airada o fuerte de Rusia a la decisión casi segura de estos dos días en Bruselas de la Unión Europea, dando la bienvenida a Ucrania. Un alto funcionario de la Unión Europea dijo que se espera que los líderes de los 27 países del bloque apoyen tal estatus de candidatura a Ucrania y Moldova durante la reunión de este jueves y viernes, aunque acotó que se debe mantener la cautela sobre lo que pueda pasar al final. Por separado, un alto diplomático de un país de la Unión Europea dijo que, aunque están satisfechos con el trabajo de Ucrania, en este proceso habrá que esperar. Y el presidente de Lituania, Itanas Nauseda, dijo que se están preparando para cualquier acción hostil por parte de Rusia, pero que no cree que pudiera ser una acción militar, ya que pertenecen a la alianza militar de la OTAN. Esto tras el anuncio de represalias por la prohibición lituana del paso a Rusia a través de su territorio y hacia el enclave ruso de Kaliningrado. José, ¿podemos decir que los rusos continúan ganando terreno? Esa es la impresión. Inclusive en Ucrania hay quienes dicen que se encuentran en la semana peor que ha habido en el interior de Ucrania en esta guerra desde que se pudo hacer Rusia con el control de la ciudad de Mariupol. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahora los ataques rusos son con artillería, son con aviones, son con morteros, son inclusive también, Nacho, con drones no tripulados suicidas. O sea que son empleados contra distintos objetivos, están cargados de explosivos y esto está llevando a que el ejército ruso pueda aumentar su poder bélico. Cuando en el lado ucraniano están a la espera de poder recibir armas y especialmente las armas sofisticadas como las plataformas de lanzamiento de cohetes HIMARS de Estados Unidos, similares también del Reino Unido, de Alemania. Pero el proceso de entrenamiento de los equipos militares ucranianos es un proceso largo de varias semanas. Puede ser que la semana que viene comiencen ya a llegar estos sistemas, pero mientras tanto... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias.